Me pidieron ciertos papeles, no los tenía obviamente porque no tenía este documento y el EIN no fue suficiente. Hola, si querés abrir una LLC no lo hagas hasta que no termines de mirar este video. ¿Por qué? Te voy a explicar cosas que te van a ahorrar dinero, tiempo y problemas. Yo mismo pasé por el proceso, hice consultorías, busqué en un montón de lugares para aprender y la verdad que lo que aprendí con la experiencia no está en ningún lado, entonces te lo voy a contar para que te puedas ahorrar el problema. ¿Qué me pasó a mí? Me registré un LLC después de haber buscado todos los tutoriales posibles, pagué el servicio más barato para ahorrar dinero, obviamente ese no fue el problema. El problema fue que no pagué un ITIN, entonces sin ese número hubo trámites que no pude hacer. Pero pará, no te vayas a ver qué es un ITIN porque hay otras cosas que también son muy importantes. Entonces, primero que nada, ¿para qué podés necesitar un LLC? Eso es un tema para otro video. Si te interesa, lo podés comentar, te puedo explicar. En general, se hace para poder recibir pagos, poder tener una cuenta de banco o hacer negocios bajo un nombre de entidad, o sea, legalmente en Estados Unidos. ¿Por qué yo me la registré? Porque hago e-commerce, entonces necesitaba tener un LLC para lo mismo que acabo de mencionar. ¿Qué hice? Me registré el LLC y cuando la registré, pagué el servicio de tener un EIN, que sería EIN. Estas tres letras significan Employer Identification Number. Eso significa como un número único de la empresa. En Argentina se llama QUIT, es un número único de la empresa. En otros países tendrá otro nombre, pero bueno, es como una identificación de la empresa. Eso es sí o sí necesario para abrir una cuenta de banco y hacer un montón de cosas. Así que al registrar la empresa, tenés que registrar sí o sí el EIN, que es esto que te estoy hablando, EIN. ¿Qué pasa? Hay algunas otras cosas que por ahí no te las dicen o no crees que son necesarias hasta que te las piden. Como me pasó a mí con el EIN, que lo voy a contar un poco más adelante en el video. Suponiendo que vas a registrar la empresa, ¿qué necesitas tener y qué necesitas hacer para hacerlo bien? Primero que nada, hacer la empresa en el estado que quieras. Hay un montón de opciones y un montón de estados que dan distintos beneficios para lo que necesites. Después de eso, tenés que tener el EIN, que se hace cuando registrar la empresa, se suele pagar. Y eso te lo gestionan, no sale caro. Debe salir quizás 50 dólares extra en el lugar donde registre tu empresa. Entonces, todo esto, si lo haces en Wyoming, como lo hice yo, te sale aproximadamente 300 dólares. Sin incluir una dirección, que tenés que tener un domicilio también en Estados Unidos. Y un número de teléfono es recomendable para que te tomen con más seriedad cuando te registran en una cuenta de banco y algunas otras cosas. El número de teléfono es lo más económico igual. Una vez que tenés todo esto, algo que tenés que tener es un Registered Agent, que es un agente registrado. Una persona que puede recibir correspondencia y cartas legales oficiales a nombre del LLC. Básicamente es como un comunicador oficial. Eso te lo dan usualmente cuando registras un LLC. ¿Qué es lo que no te dan? El EIN, lo que estoy mencionando del principio del video. ¿Por qué no te lo dan? Porque esto es aparte, es un trámite que se hace aparte, no se suele hacer siempre. Pero si vos vas a hacer un negocio donde necesites herramientas bancarias, como tarjeta de crédito, préstamos o incluso utilizar PayPal y pasarelas de pago, vas a necesitar un ITIN. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Lo podés ir a hacer en cualquier momento? Sí, pero demora mucho. Si haces una empresa, te va a demorar entre 3 y 4 meses tener todos los papeles de la LLC, más el EIN, que es el número de la empresa. Y como que con eso ya podés empezar a abrir la cuenta de banco y hacer algunas cosas. ¿Qué es lo que sucede? El ITIN demora aproximadamente 6 meses si no está en Estados Unidos. Peor si estás en Argentina porque tenés que enviar un papel firmado hacia Estados Unidos, el cual demora como 30 días porque nuestro correo es buenísimo. ¿Qué es lo que te recomiendo hacer? Registrar todo junto y encima te vas a ahorrar plata. Esto lo descubrí hace poco cuando registré el ITIN, luego de que PayPal me bloqueó. Básicamente un día entré a PayPal y me dijo tipo, toda tu plata la tenemos reservada, no te la vamos a dar por 6 meses porque necesitamos verificar tu identidad y no lo pudimos hacer. Entonces, ¿qué hice? Fui a registrar mi ITIN. Cuando lo hice, empecé a buscar y encontré opciones entre 400 y 600 dólares, lo cual es bastante más caro que incluso registrar la LLC. Por eso se ve que nadie lo recomienda en los videos de YouTube y en los blogs donde aprendí todo el tema de registrar la empresa en Estados Unidos. Si lo hubiera sabido antes, lo podría haber hecho todo junto porque, bueno, buscando todas estas alternativas encontré la más barata y la mejor. Estuve viendo el servicio al cliente y me contacté con ellos y eran realmente los que mejor respondían y más rápido. Entonces, cuando estuve viendo dentro de su página web, me encontré con que tenían un paquete de registrar la empresa, el IIN y el ITIN, todo junto. Entonces, bueno, me hubiera ahorrado mucho porque ese paquete está muy económico y encima para hacer este video dije, bueno, me voy a... O sea, primero lo quería compartir y dije me voy a contactar con ellos y les voy a pedir un descuento, lo cual se lo dejo en la descripción. Y quiero que sepan que si lo usan me van a dar una comisión a mí, pero no es de mi interés en realidad, simplemente quiero compartir esto. Así que el descuento es para ustedes. Realmente el precio es el más barato del mercado. La empresa se llama The ITIN. Mi código de descuento lo pueden utilizar para registrar el ITIN o también lo pueden utilizar para registrar la empresa, el IIN y el ITIN, que es lo que yo les recomiendo. Vale $598 dólares, pero con el código de descuento le queda en menos de $550 dólares, básicamente $548. Lo que es muy barato. O sea, hay empresas que venden simplemente el registro de la LLC por ese precio. Fíjense, hagan su research. No lo recomiendo porque esté afiliado con ellos, simplemente lo recomiendo porque realmente lo utilicé y sé que es lo mejor que hay y creo que les puede aportar mucho valor y les puede ahorrar mucho dinero. Por último, te dejo un tip muy importante. Organiza bien todos tus documentos para el momento que te lo pidan porque seguramente te va a pasar. O sea, si estás metiendo por internet, si utilizás pasarelas de pagos o bancos y moves capital, te van a pedir los papeles. Así que tenélos bien organizados. Asegurate que tenés todo lo necesario. Lo que mencioné y si tenés dudas, igual dejálo en los comentarios que puedo hacer otro video. Suscríbete para más contenido de calidad sobre negocios e-commerce y muchas gracias. 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 Gracias.